Tu me honra, tu me, y el que más te dijo en el mundo, que la tuandaria, para la vida, no era nada. La vida, no era nada. 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 El Y ya estábile, ya estábile, ya estábile, ya estábile. Y ya estábile, ya estábile. Y ya estábile, ya estábile. Y 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 ya estábile. ¡Suscríbete al canal!